¿Qué pasa Permaculture? Hoy os traigo la serie sobre el bancal medieval. Ha sido un trabajo bastante duro, bastante pesado, pero ya tiene su recompensa. Lo he tenido que realizar en diferentes momentos del día y en diferentes días, así que veréis cambios de luz. Lo he dividido en varios capítulos, para que no sean vídeos demasiado largos. Espero que os guste y vamos a por ello. Como os comentaba, voy a intentar hacer aquí una jardinera. Este será el sitio, como veis, la jardinera ya está hecha con obra. El tema es que aquí tenía estos setos. Este estuve limpiándolo ayer. Se ha hecho muy grande. Como veis, aquí estuve separando todo el ramaje, todas las hojas. De ramas más gruesas, que serán para quemar y para utilizarlas. Las voy a utilizar también una parte en todo... Bueno, el perímetro quiero que llegue desde aquí. Vamos, aquí habrá como un metro y medio. Y este otro trozo, que será también como un metro y medio. Voy a sacar todas las hojas. Lo dejaré bastante limpio, porque esto estaba poblado por estos setos de aquí. Y un jazmín, que se lo estaba comiendo todo, lo estaba invadiendo todo. Entonces, mi idea ha sido dejar limpio este seto. Aquel lo voy a mantener. Le haré un poquito de limpieza por bajo, para que se quede más limpio, todo más claro. Y esto lo voy a dejar preparado para sembrar aquí una parte de la cosecha de invierno. En principio van a ser lechugas, rúcula y tal vez alguna col. Todavía no lo tengo muy claro. El tema es sencillo. Una limpieza por esta zona está todavía muy lleno con restos de todo esto que veis por aquí cortado. Son restos del jazmín. Voy a sacarlo todo, limpiarlo un poquito. Pensaba que aquí en el centro dejaré este tronco más saneado todavía. Y por aquí detrás hay unas piteras. Vale, esto es una planta de la familia de los cactus. Entonces he pensado que aquí puedo ponerle desde aquí a ahí. Vamos. Este sector junto al seto, un poquito de rocalla y hacer una separación ornamental. Pero una pequeña ornamentación en el jardín. Porque como veis, toda esta jardinera que es bastante grande, abarca desde aquí, desde la casita del perro detrás. Y venía por aquí hasta allí. Tenemos ahí los cactus súper bonitos. Un rosal que no va demasiado. Se lo comía el jazmín. Entonces, poner plantas que nos vayan a servir para alimento. La ornamentación y las flores están muy bien. Nos van a ayudar a tener diversidad y atraer otra fauna aquí a nuestra zona de huerta. Pero tanta ornamentación, al final nos estamos comiendo espacio que nos serviría para alimentos. Así que esta es la propuesta. Y si quieres ver de qué se trata este jardín, este bancal medieval, quédate hasta el final. Vamos a por ello. ¡Suscríbete al canal! Aquí veis como ya he podido quitar la varilla que teníamos aquí. He quitado también un par que había junto a esta. Pero el consejo cuando tengáis que quitar una varilla y no podáis. Yo lo he pensado bastante tarde, pero conforme me estaba perdiendo la paciencia con la varilla, lo que he hecho ha sido lo siguiente. Coger un cubo de agua, la he tirado en el agujero. En el fondo estaba la varilla enganchada y no salía ni a la de tres. Me he tirado media hora seguro por lo menos un cubo de agua a los cinco segundos he intentado sacar la varilla y ha salido sola. Vale, una vez hecho esto, lo que voy a hacer es retirar esta capa de tierra que tenemos encima de este trozo y de aquel trozo de allí. Voy a retirar la capa que tenemos encima de tierra y a continuación la rellenaré con toda la hoja verde que hay ahí. Después le pondré esta hoja seca y por último tiraré dentro otra vez la tierra, la capa superficial. Todo esto también después de poner cada una de las estacas para levantar un poco este bancal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez ya limpio el terreno, hemos dejado este seto y esta otra parte. Habrá casi dos metros y en aquel extremo de allá habrá casi uno. Os voy a hacer otro plano lateral para que comprobéis. Vale, a continuación con aquellas maderas de aquí, con estas maderas de aquí voy a hacer estacas y las seguiré poniendo en el perímetro. A continuación lo trenzaré con estas ramas más largas y finas. Después les añadiré la materia verde, todo ramas más largas y finas. Después les añadiré la materia verde, todo ramitas. A continuación pondré material ya seco, todo hojas y ramitas secas. Y por último me pondré la capa superior que acabo de retirar. ¡Suscríbete! 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 Bien, hasta aquí ha llegado el primer capítulo de esta serie sobre el bancal medieval. En el próximo capítulo ya veréis cómo insertamos las estacas y cómo hacemos el entrelazado. Nos va a servir como muro para el avancalamiento. Nos vemos en el próximo vídeo.